¡Muy buenas a todos Nakamas! ¡Bienvenidos sean nuevamente Kelao! ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo están? Pues yo me siento muy feliz porque hasta ahora les sigue gustando esta sección de todo lo que veremos en la nueva temporada de Anaxi no Taisai Y es por eso que seguiré con esta cadena de videos Y pues el día de hoy toca la parte 9 En donde hablaremos acerca de todo lo que va a pasar luego de que Chandrel se haya telentransportado hacia el Boar Hat Y se encuentre frente a Merlin y frente a Elizabeth y Meliodas Y que tiene las intenciones de asesinar a Elizabeth y luego llevar a Meliodas hacia el rey de Moni ¿Qué va a pasar? Todo esto y mucho más lo estaremos viendo en el video de hoy ¡Ahora sí viene lo chido! Así que Nakama, si te gusta esta sección, si te gusta saber un poco más de todo lo que va a pasar más adelante en Anaxi no Taisai Por favor apóyame con un grandioso like También suscríbete al canal si es que aún no lo estás Y pues sin nada más que decir Nakamas, ¡comencemos! Luego de que Chandler se había telentransportado hacia donde se encontraba el joven amo Meliodas, Elizabeth y Merlin Vemos como está su cara de ansiedad al ver que Meliodas está atrapado ahí con Elizabeth y las ganas que tiene de asesinarla ¡Tengo miedo! Luego de ello vemos una pequeña conversación entre Celdris y Cusat Donde Cusat le comenta a Celdris que le hubiera gustado probar la fuerza de los integrados capitales Y Celdris le dice que por qué no fue Y él le dice que su prioridad es proteger a Celdris como su maestro y como su mejor alumno que es él Entonces a Celdris le molesta un poco como es Cusat ya que es muy hostigoso para él Además les dicen que no hay problema debido a que el maestro de Meliodas es tan poderoso que es suficiente para que derrote a todos los pecados capitales Luego regresamos a la escena donde está Chandler con los demás Vemos como él está ansioso de poder liberar a Meliodas y está hablando de que nunca va a perdonar a Elizabeth de todo lo que le hizo a Meliodas y de robárselo sobre todo Y entonces vemos que con su bastón, con solo tocar el cubo perfecto de Merlin que supuestamente era inrompible Los destruye por completo ¿Asustado Potter? Al ver esto Merlin se queda sorprendida y habla de que este es un mago muy poderoso y que no debe ser tomado de alijera Entonces Merlin le lanza un ataque llamado Vuelve Sis Sis ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Y justo cuando le va a caer el ataque a Chandler, este voltea y le devuelve el ataque con un full counter Y nos comenta que como él fue el maestro de Meliodas, él fue el hombre originario en controlar el full counter y en enseñarle eso a Meliodas Y por lo tanto el full counter es una habilidad que lo maneja a la perfección Y pues como vemos la habilidad de Merlin es impactada hacia ella misma Y entonces vemos que desaparece por completo Todos se sorprenden al ver esto Y vemos que nos hablan acerca de un sello mágico que tenía Merlin Y que por lo que entendemos Chandler habla de que Merlin había hecho un hechizo sobre su cuerpo Y que al caerle este ataque había vuelto a su forma normal Y es así como vemos a Merlin que en forma de una niña Y nos cuentan que esta es su verdadera forma Que Merlin siempre ha sido una niña que tal vez nunca ha crecido Algo parecido a lo de Meliodas que se quedó a una cierta edad Y pues vemos que Merlin regresó a su forma real que es una niña Y pues aquí los lolicones seguro se volverán locos Y bueno vemos que Merlin está preocupada por la situación Y justo cuando están empeorando las cosas Diane mete la mano al Boarhat Y logra sacar a Elizabeth y a Meliodas con las justas Para así poder salvarlos y alejarlo de Chandler King, Gauter y Diane hablan de lo que están sucediendo Y justo Chandler también sale del Boarhat Y Chandler les dice Así que ustedes son los pecados capitales Vamos a probar sus fuerzas Entonces él trata de negociar con los pecados capitales Diciéndole que si le entregan a Elizabeth para que la mate Y también se lleve por ahí a Meliodas con el rey demonio No los matará y los dejará huir Pero como sabemos los 7 pecados capitales no permiten eso Y entonces están preparados para la pelea Chandler pone una mirada terrorífica Y con un pequeño hechizo Convierte a Diane que era una gigante En una pequeña humana al tamaño de una dada O todavía más pequeña A tamaño de una hormiga Todos se sorprenden Y a la vez también se sorprende King Porque Diane al volverse pequeña Se queda totalmente desnuda Maravillosa jugada Y King se gana con todo lo que ve Y pues luego de ello vemos como Merlin está desesperada Tratando de despertar a Escanor Pero Escanor se encuentra muy mal Y aparte no está en su modo de día Debido a que Chandler es tan poderoso Que hizo el día y el noche Y por lo tanto Escanor ha perdido sus poderes Por un demonio lo que faltaba Entonces a pesar de la situación Que se está poniendo difícil Todos deciden pelear Y Chandler usa una habilidad Que hace crear meteoritos Para que caiga sobre todo a la tierra Y vemos como estos meteoritos Empiezan a impactar toda la tierra Y al caer al Boarhat Pero con las justas Logran esquivar todo Entonces cuando todo se veía perdido Vemos que King y Gouter Están seguros porque tienen algo planeado Y vemos así como estos dos Fusionan sus tesoros sagrados La lanza Chastifol Y el arco Ark Se fusionan Para convertirse en un super arco Con una lanza Lista para atacar a Chandler Y por lo visto Vemos aquí una imagen De como se unen estos dos pecados capitales Para poder enfrentar al maestro de Meliodas Una habilidad que por lo visto Se ve increíble Pero veremos más adelante Si es que de verdad Será suficiente Para derrotar A este maestro tan poderoso de Meliodas El ataque combinado de estos dos Se llama la flecha celestial Está listo para impactar Contra Chandler Entonces él les comenta Que le va a pasar muchos problemas Si es que recibe de lleno el ataque Pero además sabe que no va a funcionar Debido a que él controla el full counter Y le puede devolver el ataque Entonces Gouter sabe de esto Y planea una estrategia Para que así le puedan dar Chandler está preparado Para usar su full counter Por lo visto Gouter crea un tipo de ilusión Para hacerle creer Que ya lanzaron el ataque Y es así como Chandler usa el full counter Y devuelve el ataque Pero en realidad Simplemente era una ilusión Maravillosa jugada Que Chandler fue Fácilmente cayó en ella Y entonces King aprovecha Esos segundos En que se distrajo Para lanzar de verdad El ataque Y es así como Vemos que el ataque Impacta de lleno En Chandler Y lo lanza Hacia muy lejos Y por lo tanto Creando una gran explosión Gouter y King Chocan los puños Creyendo de que Han derrotado a Chandler Pero luego de ello Vemos como Un grupo de demonios Se están acercando A lo lejos Entonces King Prepara sus ataques Para lanzarlo Contra esos demonios Los lanza Y luego cuando Se distrae Y cuando está confiado Escucha la palabra Full counter Y entonces Vemos como Esos demonios Que están Supuestamente controlados Por Chandler Usan el full counter Y les devuelven Todo el ataque Que había lanzado King Y por lo tanto Todos sus lances De King Lo impactan Destruyendo Por completo su armadura E hiriéndolo gravemente Vemos como Gouter se encuentra Preocupado también Y vemos como Aparece también Chandler Entre la ilusión Que le había creado Demostrándole Que Gouter No es el único En poder crear ilusiones Pero a la vez Vemos que Chandler Admite que A pesar de que Él es muy poderoso Le han quitado Mucho de su poder Debido a que Está sellado Y por ello No logró escapar Por completo Del ataque Ni resistirlo Y vemos como Está un poco Ensangrentado Porque si de verdad Le ha hecho daño Entonces Chandler dice Que de una vez Va a detener A Gouter Y lo que hace Es escribir Un tipo de sello En su mano Y lo lanza Contra Gouter Y esto se llama Absolute order Y entonces Vemos como Gouter Por completo Queda como Bajo las órdenes De Chandler Ya que Este le dice Ya fuera de mi camino Y Gouter Le obedece Y se aleja Vemos como Chandler Ya luego de haber Derrotado los pecados Capitales Se acerca Hacia donde está Elizabeth Entonces comenta Que es lo que va a hacer Con ella Quiere dejarla Como una papa rostizada Quemarla viva Cortarla en rebanadas Sacarle los ojos Quiere hacerle de todo Porque la odia Por completo Y yo soy el enfermo Y justo cuando Se decide Que hacer Convierte su lanza En una uña O en una mano De dragón Y entonces Lo lanza Contra Elizabeth Pero justo Vemos como Diane A pesar de su pequeño Tamaño Usa su Poder de heavy metal Y logra aguantar El ataque De Chandler Para así Defender a Elizabeth De ese gran ataque Chandler también Se impresiona De la resistencia De Diane Pero dice Que ya ha visto Este poder antes Y sabe como Solucionarlo Entonces crea Una habilidad Llamada Crimson Reckin Y le dice Que la va A calcinar Y justo Cuando va a pasar Eso King A pesar de sus heridas Se le bate Y se pone delante De ellos Preparado para Aguantar el ataque Y justo Cuando vemos Que Chandler Está creando Como un tipo De lava Que iba a impactar A todos Son salvados A las justas Por Van Y entonces Vemos como Chandler se molesta Ya que Se están Intermitiendo Muchas razas Primero fue un gigante Luego un hada Luego una diosa Y ahora un humano Que están Haciéndole las cosas Más complicadas Y entonces Comenta que esos clanes Pelearon en el pasado Y que no puede permitir Que Meliodas Sea amigo De este tipo De clanes Y justo Cuando iba a lanzar Un ataque muy poderoso Vemos que Chandler Tiembla Y como que Se quiere caer Debido a que Se encuentra Un poco débil El mismo Comenta De que su Ataque combinado Le ha hecho Mucho daño Y sobre todo No solo le ha hecho Daño físico Sino daño espiritual Y por lo tanto Se encuentra Muy desgastado Y justo cuando pasa Y justo cuando pasa Ese momento Vemos que Si no me equivoco El oso de King Logra impactar a Chandler Y le hace una gran herida Y entonces Es así como acaba El capítulo Cuando todos King Van Diane Gouter Y Hawk Dicen Somos compañeros De destinos Y estamos listos Para proteger A Elizabeth Y a Meliodas Que son nuestros camaradas A pesar de sus heridas Y de haber sido derrotados Se han levantado Y siguen en la batalla Listos para defender A sus compañeros Y no dejar de que Chandler El maestro de Meliodas Acabe con la vida De Elizabeth Y se lleve a Meliodas Y es así como acaba El capítulo De hoy Nakamas Una batalla Muy intensa Entre los pecados capitales Contra Chandler A pesar de que Ha sido un oponente Muy poderoso Su vejez Y que aún Se encuentra sellado Su poder completo Ha hecho de que Los pecados capitales Logren aguantarlo Y logren vencerlo Por un cierto tiempo Pero aún no sabemos Si está vencido Por completo Ya que este mago Tiene para mostrarnos Mucho más Mostrar sus habilidades Y eso que aún Está en su modo pacifista Ya que Kusat Nos cuenta Que está en su modo pacifista Debido a que Este maestro También tiene una transformación Que veremos más adelante Que posiblemente Todos se asusten Y pues Sin nada más Que decir Nakamas Espero que te haya gustado Mucho el video de hoy Te hayas divertido Te hayas informado Y sobre todo Te hayas entretenido Y si fue así Apóyame con un grandioso like Para seguir con este tipo De videos También te invito A comentar tus sugerencias Tus opiniones A suscribirte al canal Si es que aún no lo estás Y activar la campanita Y por último Compartir con tu Nakamas Que son fanáticos Y le gusta este tipo Y pues sin nada más Que decir Nakamas Gracias por ver el video Y nos vemos en un próximo video Nakama Aquí te dejo La parte anterior La número 8 Donde también aparecen Los maestros De Cedric y Semeliodas Y también te dejo Algunas curiosidades Y otros videos Que debes ver Si o si Nos vemos en otro video Nakamas Chao Chao